Pensamos que la conciencia es tener conocimiento de cómo son. Pero eso no es. Eso es una verdad parcial. Para mí la conciencia, cuando decimos si un paciente tiene conciencia de la enfermedad, un paciente con demencia tiene conciencia de la demencia, creo que hay tres cuestiones que hay que responder. El paciente pasa a ver si tiene conciencia. Una, ¿qué le pasa a usted? Dos, fundamental, ¿qué implicaciones tiene para el resto de su vida lo que le pasa? Y tres, ¿cuál es su futuro y el de su familia en función de lo que usted le pasa? Y además no vale que me conteste esto. Si cuando me contesta esto no lleva a los sistemas emocionales, y mientras lo está relatando llora, creo que no hay conciencia. Porque no hay conciencia sin emoción. Tampoco. Si no sería un conocimiento frío, que le hemos enseñado y lo repite. Porque le he enseñado. Pero si no hay una emoción, cuando él visualiza el futuro que le espera con su eternidad y no llora, eso es un común conocimiento frío. Eso no es conciencia. Y hay una cuestión que quería plantear sobre esta cuestión brevemente, que es la siguiente. Los pacientes, los familiares de pacientes con demencia, que yo sepa, el hijo o la esposa, si un paciente va a lo que hemos de 70, 80, 80 años, no tiene demencia. Tiene su cerebro totalmente intacto. Cuando al paciente le dices que tiene un problema de alceina, o que tiene un problema de memoria, o que hemos detectado un problema de memoria, el paciente, ¿qué hace primero? ¿Sabéis? En el inferior izquierdo, ¿sabéis que tenemos? La idea de cómo somos y de cómo queremos ser el resto de nuestra vida, y todos nuestros planes y nuestros proyectos para el resto de nuestra vida. Lo que llama la zaniga, el intérprete. Es decir, aquí tenemos la idea que tenemos de nosotros mismos, que por cierto es bastante buena. No me preocupa mucho lo de la que estima, por ejemplo, que la gente se quede bastante más de lo que se merece. De hecho, cuando alguien dice, se queden muchos defectos, le dice, dime uno, y dice, ¿qué? Esto es para ganar tiempo. Pues si me divas uno, si tienes tantos, y dice, pues muchos, necesita más tiempo. Y al final nos contestan algo así como, a ver, que soy demasiado sincero. Que soy demasiado honesto. Que soy muy exigente contigo mismo, y me gusta hacer las cosas bien. Estos son los defectos, ¿eh? Y al final le matan esto con esta frase. A ver, a ver qué concepto tenemos de nosotros mismos. Ese es el que dice el izquierdo, ¿sabéis? El que ha creado esta idea. Acabáis diciendo la mayoría, a ver si no acabáis con esta frase, que tengo que ser más egoísta, o sea, miro demasiado por los demás, ¿a poco por los demás? Y digo, bueno, no le voy a preguntar las virtudes, porque no sé cuál es más, ¿eh? Seguro que de vida y así, no sé. Pero esto es... Pero lo que me interesa es que la información nueva entra por el hemisferio del hecho. Y si genera un cataclismo, en el fondo, cuando alguien le decimos, si tiene un problema de memoria, que tengo una demencia, sale de un gran su vida, la de su esposa y la del hijo, que está en la consulta. ¿Y qué dice el hijo? El hijo dice, no, no, pero usted cómo puede saber que suena demencia, yo me voy a buscar otro del loro. No, dice lo de acción así a veces. Pero ellos no tienen demencia. Y te dice, ¿cómo sabe usted eso? Por 10 minutos, 15 minutos, que le ha pasado, le ha hecho unas preguntitas. Además, esta noche no ha dormido bien, se está esperando en el dioso que iba a venir. Y además, hacemos un testón, las pruebas, esas pruebas, que usted está muy nervioso. Con lo cual, en casa cuando vemos, está mucho mejor. Esas pruebas, esas cosas que usted le ha preguntado, porque estaría bien. ¿Qué pasa? ¿Que el hijo tiene demencia? O que en el fondo, ¿no? Tenemos unos mecanismos de negación, para protegernos, ¿no? Desde en el fondo, eso es un pataclismo, ¿no? El paciente con demencia, la mujer, el paciente, ¿no? Iban a vivir, ahora bien, toda la vida se viene abajo. Y el hijo, que tiene otro hijo, le quiere mucho a su padre, tiene el deber morral, el paciente, ¿no? De cuidar el resto de su vida, a su padre. Sánchez, por lo menos, tres vidas, no sonar el paciente. Por tanto, creo que hay una cuestión, que hay que diferenciar, que es la negación, de la falta de conciencia. En la negación, incluso, fíjate los años, los patices, se puede mentir, se puede negar, y tener falta de conciencia, y no va haciendo una frase. En la mentira, sabéis que,